Buenas tardes señor Obispo, muchísimas gracias por acogernos en su casa... ...para el equipo de medios de comunicación de la Parroquia de la Trinidad... ...es un privilegio el que haya hecho un hueco en su apretada agenda... ...estamos preparando con mucho entusiasmo en la Parroquia de la Trinidad... ...la visita pastoral a través de la oración, la eucaristía... ...y en los grupos de la parroquia con las catequesis... ...de una manera sencilla, ¿qué significa una visita pastoral... ...y por qué es tan importante hacer unas visitas pastorales en las parroquias? Bueno, la visita pastoral hace alusión a Jesucristo, buen pastor... ...él es el pastor, nosotros somos servidores suyos y también de la iglesia y de los cristianos... ...pero la visita pastoral debe sonar a todos a la visita de Jesucristo... ...viene Jesucristo a visitarnos... ...ya está Jesucristo presente en la parroquia de múltiples maneras... ...sobre todo en la eucaristía, en la palabra, en la misma comunidad... ...pero la venida del obispo en nombre del Señor... ...pues es Jesucristo el que visita a su pueblo... ...y por eso se llama pastoral... ...para distinguirla de la visita del inspector de hacienda... ...o de la visita del inspector del gas... ...o de... ...no, es la visita pastoral, es Jesucristo el que nos visita... ...que supone actitudes tanto para el obispo como para los fieles... ...para el obispo pues tomar conciencia de que... ...de que... ...él ha de servir... ...como ha servido Jesucristo a su iglesia, ¿no?... ...dando la vida... ...por ella... ...y para los fieles pues... ...la de reconocer que... ...que... ...en la iglesia... ...la referencia siempre es Jesucristo... ...en todos sus aspectos y presencias... ...eso es lo que significa la visita pastoral... ...y luego la importancia que tiene para una parroquia... ...para una comunidad cristiana concreta... ...pues es esta... ...el encuentro... ...de... ...de los fieles con... ...pues con el obispo, con el pastor... ...que ahora pues está... ...al servicio de la... ...de la diócesis... ...y para el obispo es una ocasión... ...muy privilegiada de conocimiento... ...de los fieles... ...estoy ya terminando... ...la primera vuelta... ...y... ...bueno pues cuando me citan cualquier pueblo... ...aldea... ...parroquia... ...o realidad de toda la diócesis de Córdoba... ...pues la conozco porque he estado... ...la he visitado... ...he participado... ...he celebrado allí la Eucaristía... ...esta mañana me hablaba... ...una persona de una aldea... ...que él se pensaba... ...que el obispo no hubiera nunca visitado... ...no... ...digo sí, sí, yo en esa aldea he estado... ...y he celebrado la misa... ...aquí en la ciudad... ...lógicamente pues... ...el obispo es más visto y conocido... ...o sea que a la propiedad de la Trinidad... ...ha ido muchas veces... ...en distintos momentos... ...y con distintas celebraciones... ...pero la Eucaristía Pastoral es cosa distinta... ...la Eucaristía Pastoral es ir y quedarse allí... ...todo el día... ...los días que están señalados... ...y bueno, según un calendario... ...que el propio párroco realiza... ...pues ir conociendo las instituciones... ...las personas... ...celebrar o compartir la fe... ...ver lo que la parroquia está realizando... ...sí, al final... ...aunque siempre resulta breve... ...nos gustaría tener más tiempo... ...pero... ...es una visita más detenida... ...que la simple visita puntual... ...para alguna fiesta o alguna celebración... ...cuáles son las expectativas que tiene... ...usted en la... ...en la visita del arquitecto del centro... ...pues hombre, la... ...el arquitecto del centro es el cogollo de la ciudad... ...junto con el... ...con el del casco... ...o el de la catedral... ...pero vamos... ...más todavía el del centro... ...sí... ...pues conocer... ...esas parroquias... ...que han sido... ...columnas de la... ...de la diócesis... ...desde hace... ...siglos... ...yo podría decir, ¿no?... ...sobre todo las parroquias del centro... ...porque también en el archipestalgo... ...se añaden... ...algunas que son... ...nuevas... ...como pueda ser Cristo Rey... ...y más nueva todavía la Esperanza... ...o incluso... ...la parroquia María... ...Santa María Madre de la Iglesia... ...de la Riva de Santa Rosa... ...pero estas parroquias... ...como la Trinidad... ...Sant Nicolás... ...Sant Miguel... ...la Compañía... ...son parroquias... ...que constituyen... ...el collo de la ciudad de Córdoba... ...por tanto... ...no las conozco a ese nivel... ...y el hecho de ir a visita pastoral... ...pues me hará conocer... ...lo que estas parroquias han aportado... ...siempre estas parroquias... ...han sido así... ...es en todas las diócesis... ...y en Córdoba también... ...pues parroquias... ...motor... ...de la... ...de la vida pastoral... ...de toda la diócesis... ...no... ...y bueno... ...han tenido siempre... ...pues... ...muy buenos párrocos... ...muchos colaboradores... ...espero encontrarme... ...pues... ...pues eso... ...con la solera... ...de la ciudad de Córdoba... ...en la vida cristiana... ...los diversos grupos... ...que forman nuestra parroquia de la Trinidad... ...pues están preparando... ...con bastante entusiasmo... ...esta visita... ...eh... ...es verdad... ...como ha dicho antes... ...que ha venido a la Trinidad... ...muchas veces... ...celebraciones puntuales... ...diríamos que más bien... ...como visita rápida... ...eh... ...que impresión se ha llevado... ...cuando ha estado allí en la Trinidad... ...pues esto que ha dicho... ...es una de las parroquias... ...de más solera... ...de la diócesis de Córdoba... ...y de la ciudad... ...ha tenido... ...y esto es conocido de todos... ...pues... ...alga Antonio Gómez Aguilar... ...sobre todo como Pablo... ...con... ...con una gran proyección social... ...en esos dos brazos que... ...pues que la Iglesia ha tenido siempre como propios... ...como es la enseñanza... ...los colegios... ...etcétera... ...y... ...la atención a los ancianos... ...a las... ...personas mayores... ...etcétera... ...esto es muy notable... ...de la parroquia de la Trinidad... ...pero también es muy notable... ...pues esto... ...su vitalidad... ...en grupos de matrimonios... ...o de jóvenes... ...o... ...en iniciativas pastorales... ...de tipo misionero... ...o... ...el tema de las cofradías... ...eso es lo que he percibido... ...la parroquia de Solera... ...es decir... ...de gran y larga tradición... ...con muy buenos párrocos... ...después estuvo don Santiago... ...a don José Juan... ...pues que se han dedicado... ...con alma, vida y corazón... ...a la parroquia... ...y les ha lucido... ...el trabajo... ...y la entrega... ...porque han encontrado... ...mucha gente... ...seglar... ...colaboradora... ...eso es lo que yo he percibido... ...en la parroquia de la Trinidad... ...el interés que ha suscitado esta visita... ...también nos ha llevado a ver un poco... ...la historia... ...y lo que sí hemos visto... ...es que desde 1954... ...en que Fray Albino visitó la parroquia... ...en visita pastoral... ...no se ha recibido a ningún obispo... ...¿cómo valora ese dato? Bueno, yo creo que... ...antes... ...los obispos harían la visita pastoral... ...y además iban... ...según distintas épocas... ...ha ido configurándose la visita pastoral... ...de distinta manera... ...era una visita... ...mucho más lenta... ...había menos medios de comunicación... ...y con el obispo yo... ...pues un equipo... ...de personas... ...en sus traslados... ...pues suponía... ...mucha más organización diríamos... ...después... ...ese tipo de visita pastoral... ...como que se aligeró... ...y el hecho de que haya... ...comunicaciones como las hay... ...pues como que... ...ha sustituido a la visita pastoral... ...es decir... ...uno va... ...por ejemplo... ...a la Bolivia Antinidad... ...los obispos me supongo... ...no sólo desde 1954... ...sino... ...antes y después... ...no habrá pasado año... ...que lo hayan ido alguna vez... ...o sea que... ...eso no es problema... ...en cuanto a la presencia del obispo... ...lo que pasa es que... ...bueno pues puede ser que... ...aquella de Fray Albino fuera... ...tomada como visita pastoral... ...así más solemne y oficial... ...y los demás obispos han ido... ...de una manera menos solemne y oficial... ...y ahora pues... ...la visita pastoral... ...se configura... ...ya con otro estilo... ...es decir es... ...sencillamente... ...la comunicación personal... ...del pastor con su pueblo... ...de los fieles con su obispo... ...de... ...y eso bueno pues... ...lo manda el código de derecho canónico... ...es una cosa que está establecida... ...y no es un invento mío... ...pero los obispos... ...si no han ido así... ...formal y solemnemente... ...pues es porque han ido... ...de otras múltiples maneras... ...pero yo me propuse a llegar... ...a la diócesis... ...y... ...le doy gracias a Dios... ...de haberlo podido realizar... ...y creo que fue un acierto... ...hombre si estoy convencido... ...pues hacer... ...una vuelta... ...de visita pastoral... ...lo comentaré la segunda... ...ya más... ...de otra manera quizá... ...porque era... ...la única manera... ...asumiendo este compromiso... ...de llegar a todos los rincones... ...de la diócesis... ...cosa que cuando lo digo... ...pues se me nota... ...que lo digo con mucha satisfacción... ...porque es verdad... ...es verdad... ...ahí quedan... ...muchos días... ...de venir tarde... ...conduciendo solo... ...eh... ...hasta... ...pues el extremo de la diócesis... ...que no es... ...no es muy grande... ...otras diócesis... ...como la de Toledo... ...de la que procedo... ...las... ...distancias son enormes... ...hay que echar medio día... ...yo cuando era por mi carro general... ...pues cuatro o cinco horas para allá... ...y otras cuatro o cinco para acá... ...sobre todo para atender... ...los pueblos aquí de Extremadura... ...lo limítrofe es con Córdoba... ...pero la 17 Córdoba tiene la ventaja... ...de que tiene la... ...la capital en el centro... ...y el punto más lejano... ...con las carreteras que hoy existen... ...y con los medios que tenemos... ...el coche sin pisarle... ...más de lo que más... ...el código de circulación... ...se tarda una hora y cinco... ...una hora y diez... ...el punto más extremo... ...por el sur es el Medinilla... ...y por el norte... ...es la aldea de Cuenca... ...es una hora y algo... ...poco... ...una hora y poco... ...entonces... ...el hecho de tener esta facilidad de comunicaciones... ...pues también me movió... ...porque me puse a probar... ...a ver si puedo... ...yo quería... ...pero no sé si podría... ...y si podría rematarla... ...esta tarea... ...y ha sido que sí... ...por eso le doy muchas gracias a Dios... ...porque... ...bueno pues... ...la fatiga... ...ha sido grande... ...también hay que decirlo... ...pero los... ...párrocos han ido respondiendo muy bien... ...lo tenían todo preparado... ...en cada momento... ...y... ...esto me da la oportunidad... ...por ejemplo... ...de encontrarme con... ...miles... ...y miles de... ...de... ...seglares... ...que conozco además de cara... ...algunos por sus nombres... ...en las coferrías... ...en Cáritas... ...en Catequesis... ...en otras muchas actividades de las parroquias... ...en todas las parroquias... ...hay un núcleo de personas... ...en unas más... ...en otras menos... ...según... ...la población... ...pero... ...todos ellos... ...han visto muy de cerca al obispo... ...y otro de los aspectos... ...que ha sido también muy bonito... ...aun sin pretenderlo... ...es que he visto prácticamente... ...a todos los niños... ...no se les olvidará nunca... ...que el obispo vino... ...a mi cole... ...encontro niños aquí por las calles... ...me los veo... ...y... ...y ellos mismos... ...me saludan... ...y... ...cuanto más pequeños... ...o más ingenuos... ...más espontáneos... ...no... ...dice un obispo... ...y les saluda un día... ...una madre... ...como queriéndole... ...infundir respeto... ...buena educación... ...a su niña... ...calla... ...y... ...y la niña... ...le dijo a su madre... ...el argumento fundamental... ...¿se ha venido a mi cole? ...como queriéndole decir... ...yo le conozco porque... ...ya pues estamos hablando... ...la niña y yo... ...del cole... ...aquí de... ...de la ciudad... ...de Córdoba... ...y su madre... ...dice... ...ah pues eso es verdad... ...dice... ...yo creí que eso la había imaginado ella... ...no... ...bueno pues eso también... ...es una oportunidad... ...de ver a todos los niños... ...que los niños vean... ...que el obispo no es un personaje lejano... ...sino que... ...bueno pues que es un sacerdote... ...como el cura de su pueblo... ...y no puede estar allí todos los días... ...porque tiene que ir a otros pueblos... ...que ha venido un día... ...o dos... ...o tres... ...o cuatro... ...a su parroquia... ...y... ...y ha ido a visitar el cole... ...porque son muy importantes los niños... ...no... ...ha sido un momento muy bonito también... ...ver a los... ...a los enfermos ancianos en sus casas... ...bueno... ...esos... ...el 90% me han recibido... ...llenos de lágrimas... ...no... ...porque ¿cómo iban a pensar ellos... ...que el obispo vendría a su casa?... ...lástima que no he podido ir a todas... ...no... ...porque en algunos lugares había muchos... ...controlados por la parroquia... ...pero bueno... ...siempre voy a... ...a un grupo significativo... ...no... ...o de personas más cercanas a la parroquia... ...o de personas más alejadas... ...pues que el obispo vaya... ...y vaya a su casa... ...no... ...en varias ocasiones... ...se ha producido una conmoción... ...en la persona también... ...un acercamiento... ...sobre todo en personas... ...que no tienen costumbre... ...o más alejadas... ...de la práctica sagramental... ...esa visita les ha movido... ...me lo han dicho los párrocos después... ...o sea... ...podría contar... ...de la visita pastoral... ...muchos aspectos... ...que son muy importantes... ...y que... ...bueno... ...es como que... ...en cinco años... ...se han podido hacer... ...y se han podido hacer... ...y rematar bien... ...por ejemplo... ...un aspecto importante... ...ha sido... ...el informe que cada párroco ha hecho... ...de la visita pastoral... ...y el resumen... ...que después ha hecho... ...cada arcipreste... ...de su arciprestado... ...todo eso está en el archivo... ...de cesano... ...lo cual... ...se han llenado... ...baldas y baldas... ...estanterías y estanterías... ...de la visita pastoral... ...o por ejemplo... ...la puesta a punto... ...pues de todo el inventario... ...eso es muy importante... ...parece así... ...que una palabra solo... ...pues el último inventario... ...en la diócesis de Córdoba... ...es de 1902... ...en 1914... ...y se ha... ...se ha publicado... ...en 2010... ...2015... ...o sea... ...son aspectos todos... ...que dicen... ...bueno y eso también... ...pues sí... ...eso también de paso... ...lo han hecho otras personas... ...no yo... ...porque... ...pues ha ido de la economía... ...bietesana... ...o... ...y se ha hecho el inventario... ...de los bienes inmuebles... ...y de los bienes muebles... ...y de... ...todo eso es... ...un trabajo grande... ...en el sentido de que... ...es muy voluminoso... ...porque son... ...doscientas treinta y dos parroquias... ...yo a cada una he dedicado... ...pues creo que voy a dedicar a esta... ...digo una semana... ...la semana no es completa pero... ...tres o cuatro días... ...o sea que... ...a estas alturas... ...y sucede cuando estoy... ...en la reunión del Consejo Episcopal... ...con los vicarios... ...cada uno es de una zona... ...como sabéis... ...la sierra... ...la campiña... ...el valle... ...la ciudad... ...pues también lo digo con toda verdad... ...y con toda humildad... ...pero conozco yo mejor la diócesis... ...que ninguno... ...segura... ...cosa que al principio no era así... ...claro... ...los primeros años cuando había que hacer cualquier cosa... ...o la parroquia tal... ...y la casa... ...¿cómo está la casa? ...y cómo están los salones... ...y... ...pues se tenía que preguntar al vicario... ...oye tú que estás... ...y pues sí... ...pues no... ...pues hace falta... ...pues no hace falta... ...no, no... ...ahora viene una petición del parroquio de no sé dónde... ...que quiere arreglar el tejado... ...o que quiere ampliar los salones parroquiales... ...hacer una capilla... ...no sé... ...entonces... ...es que me conozco el lugar... ...entonces les digo a todos... ...sí... ...no... ...conviene... ...yo me parece que... ...bueno... ...eso es conocer... ...porque el... ...el pastor tiene que conocer a las ovejas... ...y en este caso el hijo tiene que conocer a la diócesis... ...y no se conoce a la diócesis sólo con una visita fugaz... ...sino quedándose allí... ...estoy seguro que de la Trinidad... ...aunque he ido muchas veces... ...la visita pastoral me dará a conocer cosas que no he visto nunca... ...seguro que sí... ...bueno pues que... ...el farroco... ...y vosotros los fieles que estáis preparándolo y que colaboráis... ...daréis la oportunidad de... ...vamos a ver esto y esto otro... ...y por el camino hablamos... ...y hay... ...proyectos y preocupaciones y... ...o sea que... ...el ahorita pastoral es... ...más amplia... ...y a mí me da esa visión de cómo... ...porque faltan a ti... ...sí... ...sí... ...siempre se queda pequeña... ...es pequeño el tiempo... ...o no... ...ya volveré en otro momento... ...y... ...vamos... ...aquí en la ciudad... ...no es tanto pero... ...en pueblos por ejemplo... ...un pueblo pequeño me dicen las señoras... ...yo tengo 83 años... ...yo lo bispo nunca lo he visto en este... ...en este pueblito... ...digo mire... ...señora es que este pueblo... ...tampoco es para muchas historias... ...pero yo había propuesto... ...y a todos... ...pues también fui al suyo... ...y la mujer estaba... ...pues pues muy contenta ¿no?... ...pero vamos... ...todo eso se comprende ¿no?... ...sobéis pues han visitado... ...y mucho... ...toda la diócesis... ...pero de otra manera... ...la visita pastoral... ...permite... ...visitarla con sosiego... ...y a fondo... ...comienza el año de la misericordia... ...¿qué orientaciones... ...podríamos nosotros... ...trasladar... ...a nuestra comunidad parroquial... ...para vivir... ...este tiempo de gracia... ...con profundidad?... ...el Papa Francisco... ...tiene una frase... ...que es muy expresiva... ...como tantas ¿no?... ...porque... ...como habla español además... ...tiene frases que... ...cuando las traduzcan a otras lenguas... ...no sé lo que entenderán... ...pero en español... ...entendemos enseguida... ...dice... ...la iglesia... ...es como un hospital de campaña... ...y las parroquias es eso también... ...acoge a los que vienen... ...a diario... ...cada domingo... ...de manera frecuente... ...pero también acoge a los que... ...no pisen nunca por allí... ...y entonces él... ...con esta imagen... ...ha proclamado... ...diríamos... ...el año de la misericordia... ...para que todos... ...se sientan acogidos... ...en la parroquia... ...no es lo que... ...la parroquia tiene ahí... ...una acción misionera... ...de llegar a todos los hogares... ...a todos los fieles... ...para decirles primero... ...que Dios les ama... ...segundo que... ...el reflejo de ese amor de Dios... ...está en la parroquia... ...que nosotros estamos dispuestos... ...a ayudarles... ...en qué podemos ayudarles... ...esa acogida... ...de... ...de amor... ...y de misericordia... ...yo creo que será... ...una pauta fundamental... ...del año de la misericordia... ...luego yo creo que a todos... ...pues nos gusta que nos quieran... ...entonces saber que Dios nos quiere... ...que Dios nos quiere... ...en siendo pecadores... ...que Dios no se cansa de perdonar... ...es otra frase del Papa Francisco... ...que la he repetido varias veces... ...Dios no se cansa de perdonar... ...pues yo creo que será un año... ...muy importante... ...de gracia intensa... ...para vivir... ...la relación con Dios... ...y la relación con los hermanos... ...en las obras de misericordia... ...la parroquia de la Trinidad... ...esta ha estado muy presente... ...porque lo han alentado los párrocos... ...y porque los fieles han correspondido... ...y eso se ha plasmado... ...en obras sociales... ...bueno pues... ...quizá... ...se os ocurran iniciativas... ...o acciones concretas... ...o... ...el año de la misericordia... ...comunique a todos... ...que Dios nos ama... ...y que todos... ...y entre todos... ...podemos construir un mundo mejor... ...en el cual... ...las relaciones de unos con otros... ...pues tiene que ser de amor... ...de misericordia... ...de perdón... ...de comprensión... ...de acogida... ...yo creo que este es el mensaje... ...el año de la misericordia... ...en nuestra parroquia... ...hay un interés especial... ...en fomentar la pastoral familiar... ...acoger a las familias jóvenes... ...y sobre todo... ...a parejas que tienen problemas familiares... ...y de difícil solución... ...¿cómo podríamos... ...acoger y... ...y afrontarlo... ...responder a esa problemática? El sínodo de la familia... ...nos ha hablado... ...y nos está hablando de ese tema... ...transmitir... ...que aquí no solamente somos... ...los buenos diríamos... ...y que... ...bueno... ...pues aquellos que están... ...con problemas... ...o situaciones difíciles... ...pues allá ellos... ...no... ...yo creo que... ...en el tema precisamente de la familia... ...estamos viviendo una situación... ...en Europa... ...y en España también... ...pues de... ...de ruptura de la familia... ...por múltiples razones... ...entonces... ...una comunidad parroyal... ...que... ...potencia la pastoral familiar... ...pues tendrá que... ...cuidar mucho... ...las familias... ...los matrimonios jóvenes... ...los hijos... ...niños o adolescentes... ...o jóvenes... ...los ancianos... ...o sea... ...cuidar mucho... ...los aspectos de la familia... ...y salir de encuentro... ...pues de... ...de... ...de las situaciones... ...dolorosas... ...en las que puede vivir... ...pues... ...esta familia... ...la otra... ...la de más allá... ...o por carencias... ...que a veces... ...pues viven sin trabajo... ...tienen problemas de salud... ...tal... ...o desde el punto de vista de... ...de... ...la unión matrimonial... ...que a lo mejor es... ...una primera... ...que después se rompió... ...más pasado a una segunda... ...y eso crea una situación... ...como muy... ...compleja... ...hay muchos lugares ya... ...en España... ...y ojalá en Córdoba también... ...vayan brotando... ...pues de acompañamiento... ...a... ...grupos... ...de personas... ...que viven casadas... ...en esta situación... ...acompañamiento me refiero... ...pues reuniones de grupo... ...ayudarse unos a otros... ...compartir... ...incluso pues... ...que pueden estar unos y otros... ...yo creo que ahí tenemos que abrir camino nuevo... ...a mucha gente que... ...necesita de la parroquia... ...y que a veces piensa... ...yo no tengo lugar... ...porque mi situación no es... ...bueno... ...ven... ...tú eres hijo de Dios... ...eres hija de Dios... ...ven... ...y compartimos... ...lo que tenemos... ...y sobre todo el cariño... ...y la acogida... ...yo creo que... ...ahí sí que tenemos que... ...pues que inventar formas... ...de acompañamiento a personas... ...que viven situaciones difíciles... ...y con respecto... ...yo quería... ...al hilo de esto... ...que estamos hablando... ...con respecto al... ...al sínodo que... ...que lo acaba de nombrar... ...¿usted cree... ...que va a haber... ...grandes cambios... ...como parece que se anuncian... ...o algo así... ...en este sentido de... ...de la pastoral familiar... ...o... ...o son cambios dentro siempre... ...de una doctrina de fe... ...que es lo que todo... ...a veces los periódicos... ...bueno... ...cadro uno dice lo que sabe... ...pero demuestran bastante ignorancia... ...un punto concreto... ...yo escribí el domingo pasado... ...hace dos domingos... ...sobre... ...el matrimonio... ...que es indisoluble... ...es decir... ...si un matrimonio ha contraído... ...el sacramento y el vínculo... ...eso no lo puede romper nadie... ...ni el Papa... ...ni el Obispo... ...ni nadie... ...y entonces... ...uno de los periódicos saltaba diciendo... ...se decía... ...el Obispo está en contra del Papa... ...no dice que es el Papa... ...lo ha dicho el Papa mismo... ...en el discurso de ese día... ...de comienzo del sínodo lo dijo... ...y lo han dicho otros muchos... ...porque es así... ...lo que Dios ha unido... ...no lo separa el hombre... ...sea quien sea... ...ni siquiera el Papa... ...por tanto... ...en esos grandes... ...núcleos oquicios... ...no hay novedad... ...porque viene de Jesucristo... ...la novedad... ...la introdujo Jesucristo... ...porque... ...los judíos... ...en tiempos de Moisés... ...y después... ...pues aquello lo apañaron un poco... ...no... ...Jesucristo dijo... ...no... ...primero aquí... ...igualdad... ...del verón... ...y de la mujer... ...porque entonces... ...era... ...sólo la mujer... ...la que era adulta... ...era el hombre... ...no... ...y dijo Jesucristo... ...no... ...aquí si uno se va con otra... ...también él es adulta... ...no sólo ella... ...aunque el propio Jesús... ...manifestó comprensión... ...con la mujer adulta... ...de una manera... ...muy llamativa... ...no... ...bien... ...pues esa comprensión personal... ...no va a cambiar para nada... ...la doctrina... ...ni la práctica sagramental... ...ni... ...eso es evidente... ...no... ...pero sí que habrá... ...a mi juicio... ...porque se está escuchando... ...no... ...pulsos en esta línea de... ...salgamos al encuentro de personas... ...que viven a veces... ...situaciones difíciles... ...con culpa... ...o sin ella... ...no los juzgamos... ...e incorporémosles... ...a nuestras reuniones... ...a nuestra participación parroquial... ...ahí... ...nos cuesta... ...superar ciertos prejuicios... ...como que... ...si una persona... ...vive una situación irregular... ...la excluimos... ...y el síndrome dice... ...no, no, no la excluyamos... ...pongámosla... ...dentro de... ...del ámbito... ...si la persona quiere... ...parroquial... ...entre cosa es que... ...si... ...si está divorciada y casada de nuevo... ...pues no puede acercarse... ...a la comunión... ...esto es así... ...porque está... ...dentro de la doctrina constante... ...de la iglesia... ...pero sí que puede a lo mejor... ...examinar su... ...su situación... ...si aquel primer matrimonio... ...o lo que pareció matrimonio... ...no es tal matrimonio... ...entraríamos ya en el campo de la... ...de la declaración de nulidad... ...del matrimonio... ...sobre todo en casos... ...en que se ve muy claramente... ...actualmente por ejemplo... ...pues es todavía como muy largo... ...incluso costoso... ...y mucha gente dice... ...bueno y eso para qué vale... ...y el Papa se ha adelantado al signo... ...y ha hecho... ...ha introducido una reforma... ...muy notable... ...en cuanto a la manera de proceder... ...de manera que... ...bueno... ...si esto se pondrá en práctica... ...a partir del 8 de diciembre... ...espero que a mucha gente... ...en las parroquias les llegue... ...esta nueva manera... ...de actuar... ...la doctrina será siempre la misma... ...pero las maneras de actuar... ...pueden ir cambiando... ...según veamos las necesidades... ...porque en España... ...en este momento... ...solo en España... ...hay un millón... ...de matrimonios rotos... ...es decir... ...dos millones vivan en esa situación... ...es decir... ...si sumas a los hijos... ...y a los padres de una y de otra... ...son varios millones de personas... ...los que viven en esta situación... ...salgamos a su encuentro... ...y ofrezcámosle... ...el bálsamo de la misericordia... ...no porque camuflemos... ...o digamos... ...lo que es verdad mentira... ...o lo que es mentira verdad... ...sino porque mucha gente... ...es que no ha dado tiempo... ...ni a explicar su situación... ...ni... ...bueno pues escuchémosle... ...acojámosle... ...atendámosle... ...etcétera... ...ahí es donde yo veo... ...que sí tenemos que hacer... ...una renovación pastoral... ...de acercamiento. Y en la pastoral de juventud... ...no es fácil en un territorio... ...de personas mayores... ...en qué clave... ...deberíamos de abordar... ...bueno... ...es verdad que... ...que nuestros feligreses... ...son mayores... ...bueno mayores... ...vosotros son jóvenes... ...pero bueno... ...mayores... ...pero también es verdad que hay muchos... ...niños y jóvenes... ...como que no nos los terminamos todos... ...con todo lo que hay en el sentido de... ...por ejemplo antes de ayer... ...vinieron a la catedral... ...pues... ...2.500 niños de la fundación... ...venían a los colegios de la Trinidad... ...que tienen... ...su origen y su... ...pertenencia a la parroquia de la Trinidad... ...no... ...y decían algunos... ...pues no se acaba el mundo... ...ya se ve... ...claro... ...yo creo que la pregunta sería... ...tomo lo que me dices... ...¿cómo podemos atender... ...a nuestros hijos... ...o a los hijos del vecino... ...o de la vecina... ...para ayudarles a que crezcan... ...en un ambiente cristiano... ...yo creo que eso es lo que hay que proporcionar... ...porque... ...a estos niños... ...a estos adolescentes y jóvenes... ...les cuesta... ...bastante más que... ...a nosotros... ...conocer a Jesucristo... ...y vivir en un ambiente cristiano... ...pero... ...hemos de irlo creando... ...de hecho se crean... ...pues qué sé yo... ...sociedades deportivas... ...o sociedades... ...de libre iniciativa... ...o de tiempo libre... ...o de... ...bueno pues... ...porque no podemos ir haciendo... ...un clima... ...un microclima... ...en el que los hijos de matrimonios... ...y de familias cristianas... ...puedan conocerse más entre ellos... ...y pueda insurgir... ...pues la amistad... ...incluso futuros matrimonios... ...pando el tiempo va... ...por ejemplo tenemos Guadalupe... ...guadalupe este año... ...es el... ...ya... ...el vigésimo año... ...20... ...guadalupe 20... ...se llama este año... ...pues han pasado por Guadalupe... ...14.000 peregrinos... ...y muchos de esos jóvenes... ...han llegado a... ...encontrar su vocación... ...la mayoría de ellos... ...el matrimonio... ...y conozco bastantes... ...que me han dicho yo... ...nos hemos conocido como novios... ...en la prevención de Guadalupe... ...y hemos ido al año siguiente... ...y al siguiente... ...y ya pues casi como... ...que Guadalupe ahora nosotros es... ...el lugar donde nos hemos conocido... ...pues Miguel Pés... ...ese es un microclima... ...donde pues un chico... ...busca una buena chica... ...una chica busca un buen chico... ...normalmente ahí lo encuentran mejor... ...que no en otros lugares... ...entonces digo... ...como este... ...como un acontecimiento simbólico... ...pero luego hay otros muchos momentos... ...sin que sean tan masivos... ...en donde los chicos... ...pueden conocerse... ...ayudarse a crecer en la fe... ...porque a veces... ...por mucho que insistamos... ...los mayores... ...el cura... ...los padres... ...el catequista... ...tiene que ser ellos con ellos... ...de su propia edad... ...y bueno pues... ...por eso los grupos parroquiales... ...de jóvenes... ...son de una enorme importancia... ...para ellos... ...para ellas... ...muy importante... ...que un chico encuentre... ...a otros chicos de su edad... ...a otras chicas de su edad... ...que se plantean lo mismo... ...y que se interrogan... ...y que crecen en la fe... ...yo creo que esa posibilidad... ...siempre existe... ...y hay muchísimos jóvenes... ...en las diócesis de Córdoba... ...yo los he visto... ...muchísimos jóvenes... ...no sólo porque a Guadalupe... ...van 800... ...no, cada año... ...y bastantes de ellos repiten... ...sino porque en cada parroquia... ...hay grupos... ...de jóvenes... ...de niños... ...de adolescentes... ...muchos chicos y chicas... ...se preparan la confirmación... ...hay muchos grupos de jóvenes... ...a veces lo que nos pasa... ...es que no llegamos... ...a todos los jóvenes que tenemos... ...el problema no es... ...a ver si vienen más jóvenes... ...el problema es... ...no llegamos a todos los que vienen... ...pero sí que una opción preferencial... ...por los jóvenes... ...que lo tienen más difícil hoy... ...que hace unas décadas... ...debe llevarnos en las parroquias... ...a poner monitores... ...monitores me refiero... ...a veces matrimonios jóvenes... ...que acompañan a estos chicos... ...crear convivencias familiares... ...de toda la familia... ...eso se lleva cada vez más... ...y ahí disfrutan todos... ...los padres y las madres... ...sobre todo de ver todos los hijos juntos... ...pero luego los chicos tienen sus momentos... ...de ocio aparte... ...según franjas de edad... ...pero es una convivencia familiar... ...no sé... ...formas que tenemos que inventar... ...pero... ...a los jóvenes... ...tenemos que ofrecerles... ...toda la ayuda que podamos... ...porque para ellos es más difícil... ...de este año... ...que no era hace años... ...yo al hilo de todo esto... ...además... ...que es un tema súper apasionante... ...para mí ya es la juventud... ...aparte que me dedico profesionalmente a ello... ...cosa que también... ...yo quisiera hacer una pequeña reflexión... ...y es que por ejemplo... ...en nuestra parroquia... ...pues bueno... ...hemos apostado por las nuevas tecnologías... ...tenemos nuestra... ...Facebook... ...nuestro Twitter... ...nuestro Google Maps... ...etcétera, etcétera... ...luego tenemos una página web... ...actual y actualizada... ...y... ...además... ...nos consta que usted... ...también utiliza las redes sociales... ...yo quisiera saber... ...¿qué opinión tiene usted... ...respecto a esta nueva forma de evangelizar? Pues una... ...opinión favorable... ...puesto que son medios... ...y son medios que llegan... ...y que llegan... ...más allá de los que vienen a misa el domingo... ...entonces hemos de usarlos... ...hay muchos chicos... ...jóvenes que conectan... ...a lo mejor no responden... ...a lo mejor no hay fruto... ...pero... ...la tarea que tiene la iglesia es llegar... ...y llegar a todos... ...y hoy los medios estos... ...favorecen... ...facilitan este poder llegar... ...antes para poder llegar a un grupo de jóvenes... ...tenías que convocarlos... ...traerlos y que vengan... ...ahora... ...lo que tienes que hacer es mandarles un mensaje... ...y seguro que les llega... ...a miles... ...yo tengo como 6.000 seguidores en Twitter... ...entonces en la cuenta personal... ...bueno pues ahí llega... ...yo les mando de vez en cuando... ...y no estoy muy atento al asunto... ...también me llega la de... ...el Twitter de Trinidad... ...puesto y suscrito... ...no estoy muy atento pero... ...pero sí... ...una vez a la semana al menos o así... ...yo mando algún mensaje... ...y yo sé que les llega a gente... ...de lo más diversa... ...y de lo más... ...lejano incluso... ...porque hoy... ...eso hace que... ...nuestro Twitter de Trinidad... ...en Australia... ...o en Japón... ...o sea que es una cosa... ...bueno pues... ...aprovechemos eso... ...yo quería incidir un poquillo más... ...porque... ...está claro que las nuevas tecnologías... ...hay que utilizarla aquí... ...pero... ...a la hora de... ...de meter una noticia... ...un comentario... ...en yo... ...mi pregunta... ...en qué aspecto... ...en qué aspecto debemos incidir... ...para que realmente... ...ese mensaje cale... ...de qué manera... ...tenemos que... ...que... ...envolver a Jesús... ...de qué manera tenemos que mostrar... ...su vida o... ...no sé... ...un poco... ...a ver si no... ...es capaz de... ...de guiarnos... ...puesto que nosotros... ...utilizamos mucho las redes sociales... ...de la parroquia... ...pero... ...ya no sólo queremos... ...tener seguidores... ...que nos encanta... ...queremos que esos seguidores... ...de verdad... ...se les... ...entienda la humanidad... ...hoy entramos en un misterio... ...que es el misterio de la gracia de Dios... ...que es el que tiene que llegar al corazón... ...y el de la libertad de cada uno... ...que es el que tiene que responder... ...en ese misterio sólo Dios lo controla... ...ni Twitter... ...ni ninguna otra... ...pero qué podemos hacer nosotros... ...aparte de usar estos medios técnicos... ...que nos ayudan a llegar a todos... ...o a muchísimos... ...yo creo que... ...desde un punto de vista... ...de la evangelización... ...hoy día la gente le... ...le engancha... ...y le llama... ...todo lo que sea testimonio... ...es decir... ...los testimonios... ...sí porque hoy día... ...lo decía ya Pablo VI... ...pero lo ha repetido cada uno de los papas... ...el mundo de hoy... ...escucha o sigue mejor a los testigos... ...que a los maestros... ...y si escucha a los maestros... ...es porque son testigos... ...entonces el tema del testimonio... ...es fundamental... ...hoy día los chicos... ...por lo ves pedagógicamente... ...les puedes... ...hacer que se pongan a leer... ...o aprender... ...una lección... ...y les cuesta muchísimo... ...pero en cuanto que les pones un testimonio... ...eh... ...en seguida... ...se... ...les capta la atención... ...ah... ...yo creo que la evangelización... ...debe hacerse... ...siempre se ha hecho así... ...pero ahora que tengo... ...todo sexto en medios... ...poniendo delante de los ojos... ...a cada uno... ...testimonios... ...testimonios de la madre Teresa de Calcuta... ...es... ...es... ...no sé... ...porque... ...puede ser que uno... ...un día pasa... ...pero cuando te hacen entender... ...hoy de Santa Teresa de Jesús... ...todo el año jubilar... ...yo he visto a muchos chicos... ...cuando hemos ido... ...en verano... ...a... 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 ...pero... ...pero no sabía que era una mujer tan... ...tan... ...y tan... ...no sé... ...y tan... ...vivaz... ...y tan... ...bueno pues mira... ...pues conociendo... ...es decir... ...el testimonio... ...y luego después hay muchas obras... ...que están haciéndose continuamente... ...de misericordia... ...y de... ...transformación... ...y de voluntariado... ...y de... ...que son las que hay que poner... ...para que se conozca... ...esto... ...yo iría... ...por el camino del testimonio... ...y luego a partir del testimonio... ...pues eso... ...como Twitter... ...permite... ...pues 150 caracteres o menos... ...pocos... ...breve... ...pero un testimonio... ...a la gente le ayuda mucho... ...yo creo que... ...la evangelización hoy... ...tiene que hacerse por vía de testimonio... ...muy bien... ...bueno pues... ...ya... ...estamos terminando... ...no queremos... ...también... ...que tiene usted... ...muchos compromisos... ...y demás... ...un poco para... ...para terminar... ...y puesto que... ...como le he dicho antes... ...lo vamos a emitir... ...vía web... ...en la página web... ...vamos a colgar esta entrevista... ...¿cuál sería... ...el mensaje... ...que a usted le gustaría trasladar... ...a toda nuestra comunidad... ...en concreto... ...ante la eminente... ...visita pastoral? Pues ya a todos les digo... ...que la visita pastoral... ...es un momento de... ...gracia de Dios... ...especial... ...y por tanto... ...que hemos de prepararlo... ...pues eso... ...como se preparan las cosas de Dios... ...o las cosas de... ...sobrenaturales... ...no... ...con actitud de oración... ...con actitud de esperanza... ...en la petición de que... ...de verdad se nos abran los ojos... ...a todos... ...ante esta presencia de Jesucristo... ...especial... ...que va a ser la visita pastoral... ...y que abriéndosenos los ojos... ...seamos capaces... ...esta parroquia... ...de anunciar al mundo de hoy... ...a los feligreses que viven en el entorno... ...y a toda la ciudad... ...seamos capaces de anunciar al mundo de hoy... ...pues lo bonito que es ser cristiano... ...tengo lo que... ...este sería el mensaje... ...así que muchas gracias... ...pues señor Obispo... ...le agradecer... ...reiteramos nuestro agradecimiento... ...por habernos acogido... ...y por concedernos esta entrevista... ...y le transmitimos en nombre de nuestro párroco... ...don José Juan... ...y de toda la comunidad parroquial... ...nuestro deseo de recibirle... ...nuestra parroquia muy prontito... ...yo también estoy deseando de ir... ...a la Trinidad... ...en Visita Pastor... ...y esperamos de saludar...